Y lo hemos ido informando, pese a las amenazas y especulaciones, Chile va a conservar el programa Visa Viber de Estados Unidos. Para hablar de este y otros temas, nos acompaña el embajador de nuestro país en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés. Embajador, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ustedes. Un placer. Pues a ver, vamos con esto. Una buena noticia porque estaba bien complicada la situación. Por algún minuto, desde parlamentarios en Estados Unidos, desde los datos que se iban entregando con respecto a chilenos o chilenas que malusaron este programa, esta Visa. Y finalmente, claro, enciende las alertas con respecto a la posibilidad de perderlo y qué significaría eso. ¿Cómo se llega, embajador, a un punto y finalmente este acuerdo que logra mantenernos en ese programa con Estados Unidos? Mire, en primer lugar, el proceso viene, como se sabe, de un tratado que firmó Chile con Estados Unidos en el 2013. Y por lo tanto, nosotros lo que hemos trabajado desde entonces, de una buena manera a veces, una manera más lenta en otros momentos, por la pandemia y otras situaciones, es un acuerdo de implementación de ese tratado. Y eso significaba intercambiar información entre policías sobre personas que tenían condenas o personas que tenían o que habían cometido delitos graves. En un momento dado, este proceso, tan pronto yo llegué a Estados Unidos, empezamos a trabajar muy activamente con la gente del DHS de Estados Unidos, del Departamento de Homeland Security, para avanzar en la forma como íbamos a trabajar. ¿Cómo debía Chile desarrollar la capacidad de informar a Estados Unidos acerca de los viajeros, de tal manera de que no se produjeran situaciones en las cuales había personas que utilizaban mal la ventaja del Visa Waiver? Hay que pensar que Chile es el único país de América Latina que tiene el Visa Waiver, y solo 40 países en el mundo lo tienen. Por lo tanto, era una enorme ventaja para nosotros, tanto desde el punto de vista del turismo, como desde el punto de vista del comercio, del empresariado, etc. En ese contexto, desarrollamos un trabajo muy cuidadoso que se hizo en Santiago, dirigido por el Ministerio del Interior, con participación, por cierto, de la Cancillería, del Registro Civil, de la PDI y de Carabineros. El ajuste de ese proceso tomó bastante tiempo. Fue en el medio de ese proceso de conversación, cuando ocurre el hecho que un fiscal de California denuncia a un grupo de chilenos que estaban involucrados en un robo, y se crea la sensación de que esto está en crisis profunda, sobre todo porque se mediatiza, en Estados Unidos se politiza, y entonces las reuniones de trabajo técnicas que se estaban desarrollando se siguieron haciendo sin ningún problema, pero era evidente que era por el contexto. Sí, perdón que lo interrumpa, pero para seguir en esa lógica de la historia, a su juicio no se dio esta crisis como muchos la entendimos, en términos de la posibilidad de que fuéramos expulsados de esta visa waiver? Para ser bien honestos, yo nunca sentí en mis conversaciones con el DHS de que eso fuera algo que iba a ocurrir de manera inminente. Lo que sí vi era que era absolutamente necesario que nosotros apresuráramos el tranco, trabajáramos... Aceleraba las cosas. Claro, efectivamente había que acelerar el proceso de trabajo, y yo creo que lo que me parece a mí mejor y más importante destacar aquí es que la colaboración que hemos logrado entre distintas instituciones nacionales que son capaces de informar con una sola voz a países amigos sobre la circulación de personas que tienen antecedentes criminales, eso es una cualidad que Chile no tenía antes de esta conversación sobre el visa waiver y ahora sí la tiene. Por lo tanto, hemos avanzado en algo que yo he denominado, siguiendo la tradición norteamericana, una situación de win-win. Los dos ganamos. Gana Estados Unidos claramente porque recibe la información precisa para poder continuar con el programa. Nosotros ganamos porque tenemos acceso al programa, pero no solo eso, sino que hoy día tenemos un aparato que es capaz de informar de una manera mucho más eficiente, dada la colaboración estrecha entre registro civil, carabineros y PDI. Embajador, esta solicitud de información que Estados Unidos, y con toda lógica lo hace evidentemente, para saber quién está entrando con este programa, con este beneficio. Esa información o esa cantidad de información, ¿es la misma que se solicita a otros países o Chile termina siendo una excepción junto con otros? No, incluso más. Nosotros hemos conversado muchas veces con la gente del DHS de que ellos están trabajando con todos los países, con los 40 países, para mejorar la forma de intercambio de información. Y por lo tanto, la forma de trabajo con Chile, que significó un trabajo muy detallado, en el cual había que asimilar delitos del Código Penal norteamericano y del Código Penal chileno. Había que entender exactamente de qué estábamos hablando, por cierto. Eso lo están haciendo con todos los países con que tienen visa waiver, no solo con nosotros. Claro, y también considerando lo que son los sistemas judiciales que tienen su diferencia Estados Unidos y Chile, y esa información también, los delitos podrán ser los mismos, pero evidentemente como son tratados, como son condenados en su minuto, también hay que homologar algo que es bien difícil de unificar. Unificar creo que sería más ambicioso, ¿no? Exactamente. Y sería un camino incorrecto, finalmente. Por supuesto, yo creo que en este momento lo que hemos hecho es lo correcto, vale decir, hemos buscado la mejor manera de hacer cooperar a nuestros sistemas y a nuestras instituciones contra el delito con las norteamericanas, buscándonos solamente la conexión desde el punto de vista de la comunicación penal, o la forma de definición de los delitos que se intercambian, sino que también de los sistemas computacionales, computacionales, porque va a haber aquí que hacer un esfuerzo para poder mejorar nuestra capacidad de utilizar, digamos, utilizar información mediante computadoras que se conectan entre sí, que es algo que nos va a permitir también mejorar nuestro propio sistema. Vale decir, hay un esfuerzo técnico que hay que realizar. Yo quiero señalar que lo que se firmó hoy día en la mañana es el inicio del trabajo. Nosotros hemos hecho ya varios ensayos de trabajo para poder mejorar la calidad de la información y subir el número de informaciones que entregamos a Estados Unidos a la semana sobre personas que pueden constituir un riesgo para la seguridad americana de Estados Unidos y que quieren viajar a Estados Unidos. Y naturalmente que en ese contexto nosotros ahora vamos a comenzar, vamos a empezar a funcionar ya bajo un acuerdo firmado y suscrito. Claro. ¿Embajador? Sí, y eso va a seguir con la colaboración de los centros norteamericanos que van a seguir colaborando con nuestras policías. En lo práctico, para quienes nos ven a esta hora y entenderlo bien, ¿hay un catálogo de delitos? ¿Se considera la información de todo tipo de delitos? Delitos graves, evidentemente, eso no hay ninguna discusión. Pero delitos leves, infracciones, faltas, ¿también están consideradas en esa entrega de información a Estados Unidos? No, 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 ahí es un intercambio de personas que tienen antecedentes penales sobre delitos serios y crímenes, o bien que han sido ya condenadas por los tribunales. Basta con la comisión de un delito, un asalto a mano armada, para que la persona quede inmediatamente informada a las autoridades norteamericanas y por lo tanto ellos tomen su decisión respecto de la concesión. Pero son delitos graves y sin disminuir lo que pueden ser otro tipo de delitos que por supuesto son bien relevantes. Por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿eso no se informa? No se informa, no. ¿Y no se requiere por parte de la administración estadounidense? Si no constituye, si no constituye un delito en sí mismo, un crimen, no se informa un accidente de tránsito. Ya. ¿Qué pasa cuando llega una persona a Estados Unidos, Chile está dentro de este programa de visa, y se detecta, me imagino que en la policía o en el aeropuerto, en su debido caso, que tiene un delito grave, un crimen, eso se informa. ¿Es deportado inmediatamente? Esto no es nada nuevo, digamos, ya se estaba aplicando, pero ahora va a ser bastante pagaje. No se permite el acceso, no se permite el ingreso a los Estados Unidos. No van a permitir el ingreso a los Estados Unidos, es tan simple como eso. Ahora, el ideal sería, ¿no es cierto?, que en el momento en que lleguemos a un punto en el cual el trabajo se desarrolla con tanta agilidad, que en el momento en que la persona en el Internet pide la visa waiver, hay una reacción inmediata de aprobación, como la hay, o de rechazo. Claro, que esto sea ante el territorio nacional, digamos, en Chile, ¿no? Exactamente. De tal manera que las personas que no puedan embarcarse, punto, las personas que tengan algún tipo de antecedente de riesgo. Esto, aunque haya cumplido la pena aquí en Chile, por un delito en Chile, delito grave. Yo no quisiera entrar en esos niveles de detalle, porque mi función no es el de hacer esas negociaciones precisamente. Eso sigue, eso sigue, ¿no? Pero esas conversaciones van a seguir, además, porque naturalmente que tenemos que buscar la mayor seguridad. Tenemos, por ejemplo, información de que algunas de las personas que fueron detenidas en California no habían usado el visa waiver, sino que habían entrado ilegalmente por México. Así que el peligro, digamos, de que hayan personas que cometen delitos en Estados Unidos no baja necesariamente a cero. Es decir, tenemos que, de alguna manera, lo que importa aquí es proteger que las personas que están utilizando este mecanismo que Estados Unidos ha decidido conceder a Chile sean personas que lo utilizan legalmente y no sean personas que lo utilizan para ir a cometer delitos en los Estados Unidos. ¿Cuánto dura este convenio? ¿Es un convenio para tenerlo súper claro también, embajador, que se va renovando, que tiene un tiempo de expiración, que es indefinido? A ver, es indefinido en el sentido de que es un trabajo permanente. Por eso a mí no me gusta pensar en que existe un punto final en esta materia. No existe un punto final. O sea, existe un trabajo paciente, colectivo, en el cual cooperamos, en el cual demostramos buena fe y en el cual buscamos que sea lo más eficiente posible. Naturalmente que habrá momentos en los cuales existan situaciones de tensión. Pueden haber otros casos como los que tuvimos en California. Y si eso ocurre, naturalmente, ¿qué quiere decir? Que tenemos que todavía tener mayor capacidad de ser estrictos en el cumplimiento de lo que hemos suscrito. Pero lo que yo creo que el gobierno norteamericano aprecia, y eso me lo ha dicho la nueva directora del DHS, para el tema que me visitó a mí la semana pasada la embajada en Washington, es que Chile ha trabajado con esfuerzo, con dedicación, con buena fe, y que ellos admiran el trabajo que ha realizado nuestra policía y el trabajo que está realizando la PDI, carabineros y el registro civil en este momento. Por lo tanto que nosotros estamos hoy día en el visa waiver plenamente, vamos a continuar, y naturalmente que ellos van a seguir observando cómo trabajan nuestras policías en esta materia, y ellos van a colaborar con nosotros también en informarnos cuáles son las personas que no tenemos que dejar nosotros entrar a Chile. Esto es bilateral, ¿no? No es solamente de Chile para Estados Unidos, también de Estados Unidos para Chile. Absolutamente. Eso también se refuerza. Así es, absolutamente. Es un compromiso de dos partes que tienen las mismas obligaciones. Claro. Embajador Juan Gabriel Valdés, había una parte de las declaraciones que entregaba la embajadora norteamericana aquí en Chile, Bernadine Mijan, y me quedo dando vuelta la siguiente. Este acuerdo, la firma de este acuerdo, ahí con las autoridades chilenas, es el primer paso, no un paso final. Algunos lo entendieron como, a ver, ¿está la posibilidad de que esto requiera mayores exigencias, mayores requisitos? ¿Cómo lo entiende usted lo que fue lo que dijo la embajadora para tenerlo súper claro? Yo creo que la embajadora dijo lo que yo acabo de decir, vale decir que este es un esfuerzo que comienza ahora, es un primer paso en el sentido de que hoy día, institucionalmente, Chile y los Estados Unidos se han comprometido a desarrollar un intercambio de información sobre personas que tienen registro de crímenes cometidos, y que ese trabajo comienza a desarrollarse ahora bajo la protección y la clarificación del documento que han firmado las autoridades del Ministerio del Interior y las autoridades norteamericanas. Entonces, este proceso, en el sentido que el primer paso es un punto de partida más que el primer paso. Es un punto de partida ya formal, institucionalizado, que va a ser exigido a otros países, como ya dije, porque se está negociando con otros países del mismo texto por parte de Estados Unidos, un texto muy parecido. Pero nosotros comenzamos a trabajar bajo la protección de este texto, la claridad de este texto, y por lo tanto, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Ahora lo que tenemos que buscar es que tengamos nosotros la máxima eficiencia y la máxima dedicación para que no volvamos a tener problemas en el futuro respecto de esta situación. Ahora, ¿esto va exigiendo plazos, metas en términos de la implementación y de esta entrega de información? Se lo pregunto porque evidentemente, y creo que usted también lo dijo, estoy totalmente de acuerdo, nos obliga como país a interconectar muchas veces instituciones que no están plenamente interconectadas. Por ejemplo, las policías en términos de información, lo que puede ser tema aduanero, servicio impuesto de interno. O sea, hay una gran falencia en ese sentido cuando hablamos de seguridad, inseguridad y delincuencia. Y aquí da un paso. ¿Hay plazos, metas, objetivos? ¿Hay una fiscalización también que se vaya cumpliendo en ese objetivo, en este primer paso? Así es. Yo creo que hay una fiscalización por las dos partes. Es decir, nosotros dentro del Ministerio del Interior en Chile va a tener que ir evaluando, por cierto, el proceso tal como se está desarrollando la cooperación entre las instituciones que participan, y los norteamericanos naturalmente van a observar lo que nosotros estamos haciendo. Aquí, dentro de pocas días, vienen autoridades del DHS que vienen a trabajar con la policía de investigaciones y con carabineros para ver la parte ya técnica del procedimiento, los procedimientos técnicos que podrían permitirnos hacer todavía mucho más digital todo el proceso que tenemos que desarrollar de información. Y con respecto también de ciertos elementos en términos de información personal, ¿no? Porque eso también es una situación que muchas veces preocupa en este intercambio de información de ciudadanos y ciudadanas. No, por cierto que todo esto está dentro de lo que se trata, se habla de, hay que pensar que el tratado que da origen a esto se llama incremento de la cooperación en la prevención y combate del delito grave. O sea, aquí no estamos hablando de información personal, digamos, familiar, no, ese es el tema. El que quiere ir a Estados Unidos y que quiere hacer uso de este derecho que Estados Unidos le concede a los chilenos, ¿no? Tiene que entregar la información que se le solicita en el texto que hay que llenar para obtener el visa waiver. Ahí hay preguntas que son familiares, preguntas de si viaja solo, si viaja con niños, quiénes son sus padres, qué tipo de trabajo desarrolla, etc. Esa información la tienen, por cierto, todas las agencias y la tiene que conceder la persona. Si la persona quiere viajar, tiene que llenar ese formulario. Ahora, la información de la que estamos hablando aquí, de la que estamos tratando ahora, es información criminal, es información sobre gente que ha cometido delitos y que se ha aprovechado de esta ventaja que da Estados Unidos para ir a cometer delitos allá. Eso es lo que debemos prevenir. Claro, y en términos del sistema, usted lo decía, embajador Valdés, lo óptimo es que el primer filtro sea antes de que viaje. Es decir, que cuando se haga la solicitud de esta visa, si se opta por esta visa, que efectivamente se interconecten los sistemas en términos de la información criminal y no se logre obtener la visa si no está dentro de los requisitos, digamos, no que tenga que ser un filtro final, digamos, en el aeropuerto o en cualquier punto de Estados Unidos. Exactamente. Exactamente, ese sería el ideal, por supuesto. Yo creo que es evidente que el tema de las migraciones y el tema de la situación que se está produciendo y que va a seguir creciendo en el mundo entero, producto de una cantidad de fenómenos que están ocurriendo hoy día en el mundo, la cantidad de gente que viaja, la cantidad de gente que se moviliza, la cantidad de proyectos que llevan personas de un lado a otro en el planeta, naturalmente que hace cada día más difícil el trabajo de los gobiernos. Piensen usted en lo que significa tener funcionarios pagados para estar entregando visas en todas partes del mundo a gente que quiere viajar a su país. Eso implica un número de funcionarios públicos inmensos que tienen que estar ubicados en distintos consulados del planeta. Es evidente que el visa waiver no solamente es algo útil para el país que lo recibe como propuesta, sino que también es importante para el propio Estados Unidos. Porque no solamente porque garantiza su seguridad, va a tener mucho más seguridad asociado con Chile en este proyecto que no asociado con Chile en este proyecto. Y en segundo lugar, permite también reducir lo que significa un costo gigantesco de bien personal para poder estar concediendo físicamente visas con timbres. Creo que eso es algo indigno de considerar. Bien relevante eso. Embajador Juan Gabriel Valdés, se nos termina el tiempo, pero nuevamente agradecerle esta conversación, embajador. Que esté muy bien. Muchas gracias, mucho gusto. Hasta luego, igualmente. Mucho gusto, que esté bien.